Pues a Merted es muy amable en ayudarme, pero solo es una tortadura. No sería yo don Quijote de la Mancha si no acudiese en ayuda de una bella dama. ¿Cómo os llamáis Eceba Manceba? Dulcinea, y soy de aquí, del Toboso. A que nunca había visto unos montes tan bellos. Ciertamente, es que por tamaño hoy. Pero lo que pasa es que aquí me aburro mucho, porque todos los mozos y mancebos han partido y... Estoy tan solita. Precisamente... ¡Perdone vuestra merced! Noble Sancho, fiel amigo y escudero. ¡Presente! ¿Qué nuevas traes? ¿Qué estaba yo pensando? ¿Que el otro día cuando usted confundió la posada con un castillo y me envió dentro y me lincharon a palos que me escamocharon vivo? ¿Usted qué estaba haciendo en ese momento? ¡Veando por vos, Sancho! ¿Acaso lo dudabais? Sancho, acercado, Sancho. Ahora, dejadme con esta Eceba Manceba. Ya me entendéis. ¡Hurre! ¿Cómo? ¡Cáscada aquí! ¡Sancho! ¿Por dónde íbamos? Pues que digo yo que hace mucho calor aquí, ¿no? Tal vez si nos quitásemos la ropa... Precisamente en eso estaba yo pensando ahora... ¡Perdone vuestra merced! Que estaba yo pensando que el otro día cuando confundió usted a los mercaderes con soldados y me envió usted para comprobar que me pegaron una paliza, que me dejaron las yugulares hechas harina... ¿Usted por qué no intervino? ¡Velaba por vuestro espíritu, Sancho! ¡No dudéis nunca de mí! Y ahora, Sancho... ¿Queréis dejar ya de molestar? ¡Tuso! ¡Tuso! ¡No comprendo! ¡Cáscada aquí! ¡Hurre! ¡Me fastidia, sí! ¡Ibamos por lo de quitarnos! ¡Don Quijote! ¡Don Quijote! ¡Que son gigantes! ¡Que nos atacan! ¡Que son molinos! ¡Que son gigantes! ¡Molinos! ¡Gigantes! ¡Qué miedo! ¿Y si fueron gigantes de verdad? ¿Quién podría con ellos? ¡Eso, eso! ¡No preocuparos, Ezeba Manceba! ¡Que para eso hay aquí un caballero! ¡Non fullade! ¡Cosa! ¡Hola, preciosa! ¿Estás sola? Sí, ahora sí. Pues ya no. ¿Qué estaba yo pensando? ¡Ay! ¡Ay! Creo que ambos yerrabais en vuestro parecer. Pues no eran molinos, sino gigantes. ¡Que eran gigantes! ¡Que no! ¡Que me han escamochao! ¡Que no! ¡Que eran gigantes! ¡Que no! ¡Que son molinos! ¡A la mierda con los molinos! ¡Quitaos de aquí! Pues usted se lo pierde, porque he localizado yo a un dragón negro que lo voy a matar en persona. ¡Ay, qué valiente caballero! ¡Es solo contra un dragón! ¡No! ¡No! ¡No os preocupéis! ¡Si ceba manceba, saldré en vuestra ayuda! ¡Non fullade! ¡Ay, doña Dulcina del Toboso! ¡Pero qué hermoso! ¡Ya está! ¡Ya me lo he cargado! Pero para ser un dragón hay que ver cómo se parecía a la Sepúlveda.